La unción de las doce Estoy en la esquina caliente con un grupo de raperos que están fumando a Tajicaribe Pero yo estoy cheering, sanamente, bebiéndome un traguisto Y todos los raperos, wow, wow, wow Y yo tranquilo Y los raperos, wow, wow De repente, oigo un tiroteo Y oigo que uno dice, se tiró la dirección Los raperos se mandan Y yo, aunque caiga un tabaco cerca de mí Digo, voy a colaborar con la dirección Digo, muchachos de la dirección Yo soy usted Y no vinieron los déganos de la dirección Y me dijeron, ¿qué es lo que tú haces? Digo, colaborando Me dijeron, tú estás fumando ¿Y ustedes saben quién amaneció en la victoria? ¡Bien! Yolanda Pero a mí está bueno que me pasen ¿Por qué? Por palomo La opción de la...